Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los representantes, a los trabajadores y trabajadoras en un tema como este que los afecta directamente desde distintos aspectos, no solamente con respecto en cuanto a la ocupación, en cuanto a los niveles de empleo, sino directamente relacionados con la salud laboral, con la seguridad en el trabajo y también fundamentalmente en la responsabilidad familiar compartida, es decir, en los tiempos que también nosotros lo planteamos como debe haber una igualdad y lo venimos planteando hace tiempo en la igualdad en cuanto a la responsabilidad familiar. En realidad la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical, es decir, sindicatos que nacieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, han nacido bajo la lucha por la reducción de la jornada laboral. Así que está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea. Por otro lado, bueno, no hacemos más que compartir, hemos leído los fundamentos de las compañeras y los compañeros que han presentado los proyectos, no tenemos más que adherir a esos fundamentos, pero tenemos internacionalmente experiencia y también basadas en los convenios internacionales. Ya en el convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo que está descripto también en los fundamentos, la recomendación 116 con respecto a las 8 horas de trabajo, y también teniendo en cuenta que la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región. Así que en ese sentido no es una cuestión que se nos puede ocurrir ahora y en la Argentina para el mundo, es al revés. Se está aplicando y discutiendo en todo el mundo, tal cual decían las compañeras recién, y indudablemente es tiempo de avanzar, de profundizar nosotros en estos temas. Es más, la Organización Internacional del Trabajo, internacionalmente hay derechos fundamentales del trabajo que son como ser la libertad de asociación, la libertad para la negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación de la discriminación, y se incorpora la seguridad en el trabajo. Y para nosotros este es un tema íntimamente relacionado como derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la reducción de la jornada laboral va directamente relacionado con, como lo decíamos, la salud y la seguridad en el trabajo. Así que no solamente respaldamos, sino que venimos bregando para que se discuta, para que se aplique y que pueda ser ley. Hay algunas cuestiones también, que hay algunas estrategias hoy en día, pero inclusive para perforar el techo de las 8 horas, que también lo vimos en los fundamentos de los proyectos, que es el artículo 198 de la ley 20.144, que habría que modificarlo para que no, por un lado, no estemos legislando para disminuir la jornada laboral, y por otro camino haya una estrategia precisamente para violarlo, como ocurre hoy en día. Estoy hablando del banco de horas, horas extras, de las nuevas tecnologías que violan también las horas de trabajo con un aparente disfraz de modernidad. Así que esta discusión nosotros creemos que está enmarcada para crear mayor igualdad en esta sociedad. Por otro lado, y tal cual también lo describían las compañeras recientemente, la experiencia internacional hace que, con respecto a la productividad, mejora la productividad, baja el ausentismo, o sea que no es una posición en contra de la dirección de las empresas, sino por el contrario, inclusive internacionalmente, se está evaluando, y tal cual lo describían, que disminuye el ausentismo, mejora la productividad, e indudablemente, fundamentalmente, desde el punto de vista que lo vemos nosotros, mejora derechos fundamentales de la clase trabajadora. Así que saludamos esta discusión, este primer encuentro, y seguramente que va a ser discutido, se va a reunir la comisión y estamos a disposición de nuestra central, como supongo de las otras centrales, para fijar nuestras posiciones y avanzar que lo que creemos es saludable y, bueno, un agradecimiento nuevamente por la invitación. ¡Gracias!